¡Suscríbete al canal! Mientras más likes más rápido llegamos A ver, este es un mapa Muy conocido en Gears of War Hay alguien arriba, lo estoy escuchando Tío, lo estoy escuchando, espero no agarren la torreta Ok, tenemos a mi sexy Anya Alguien me lanzó granadas pero no sé de dónde Ok, déjenme me acomodo Porque no estoy ni cerca De estar bien posicionado en el mapa Creo que lo mejor que podemos hacer es ir arriba Con nuestro equipo Y desde aquí No mames ¿Dónde carajos se fueron? Bueno, siempre he sido malísimo con el arco Así que Ay, excusa gente Vamos a ver ¡No! ¡Fuck, güey! Perdonen si mis reflejos no están Lo mejor Finitos del De... Del mundo, gente Llego más de 30 horas sin dormir Por cuestiones de trabajo Pero bueno, salieron los mapas Y ya saben que yo siempre les traigo Mis primeras partidas En las primeras horas No mames Me van a ver manguear mucho el día de hoy En estos dos primeros gameplays Pero no sé qué vamos a hacer, gente Nos vamos a llevar Sí o sí Una buena partida No nos podemos ir mal ¿De qué lado están saliendo? Ok, voy por el arco Voy por el arco No mames Carajo, güey Me muevo muy lento Perdonen si me quedo callado, gente Estoy así como Tripeado Después de dos monsters Un chingo de horas de trabajo Y Regresar a mi... A mi... A mi hobby A mi hobby Que es grabar videos y todo esto Con tos No mames Yo estoy bien loco, gente Necesito dormir, pero No sin antes probar estos mapas Vamos a ver esto Tenemos un solo respawn El sniper no está No hay granadas Fuck, güey Esa torreta te desbarata Es demasiado potente Acá hay uno Oye, imbécil Esto sí que es divertido Mátalo ya Bien Bien, 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 bien Creo que nuestro compa Necesita ayuda acá Pero ya estoy medio Estoy medio perdido Ahí se nota Oye, quiero hacer Dale una bala No me lo roben, ah Bien Oye, vamos a dar un comeback Muy bueno ¿Dónde está el güey? Tiro granadas Ahí te quedas, perro No mames, gente Sinceramente En este mes No hay muchas novedades En cuanto a los mapas Yo quiero decirles una cosa A mí Máquina de Guerra Me encanta Es uno de mis mapas favoritos Sin duda De toda la saga de Gears of War Pero yo este mes Esperaba mapas nuevos Mapas Inéditos ¿No? Ya habíamos tenido Lo que viene siendo Vamos a pelear al sniper acá El mes pasado Mapas remake Como camino de sangre Y Y torre de reloj ¿A dónde te llevas eso, perro? Y por cachero Dame el sniper Entonces yo si esperaba mapas nuevos No se pudo Y luego eso de Impacto de noche Bueno, tendré que jugarlo No he jugado en ese mapa Este será el primer gameplay que suba Pero espero que valga la pena Espero que valga La pena Porque se ve increíble Dale Kate No mames Puta Kate Retrasada Pero no me gustaría que estén haciendo eso Con Muchos mapas ¿No? O sea, de todos los 24 mapas que nos prometieron Que sean como 4 revisiones nocturnas O sea, sinceramente a mí no me gustaría Está padre que quieran hacer mapas Oscuros Mapas nocturnos Con niebla y la madre Y así Pero no sé O sea, no estaría nada mal un mapa No sé, canales Oscuro Río Oscuro O sea, no hay ningún problema con que hagan mapas oscuros Pero que no sean mapas repetidos Miren ese compa que me llegó por la espalda Y no me pudo matar Y eso que no he dormido nada Ok, aguas con las granadas No sé qué opinan ustedes con respecto a lo de los mapas Gente Hay muchas personas Hay muchísimas personas que se quejaron por lo de impacto Sinceramente Y pues a ver Uy, aguas con el sniper Ok, tienen arco y toda la cosa Y estamos a punto de ganarles Yo me voy a poner en la cobertura de acá Porque estos vatos se van a lanzar sí o sí ¿Quieres poner muy salsa con tu sniper? Ahí está tu pinche sniper ¡Ojete! ¡Uy! A ver si no me matan igual yo por andar mamando con mi sniper Vamos, Kate, protégeme Uy, no Back up Ahí este dude ¡Qué pedo! Bien Ya se lo queda este güey ¡Uy! Bien, gente Pues obviamente no nos sacamos MVP Por supuesto que no Pero espero haber quedado al mínimo en el segundo lugar Tercer lugar No sé, no quedaré en un Oh, segundo lugar Perfecto ¡10-4! Vaya Estoy tan dormido que ni siquiera supe cuántas personas maté Pero es un mapa, gente Que pues ya conocemos No es un reto Por así decirlo En cuestión de ir conociendo O algo así Vamos a ver si podemos votar por duelo por equipos en impacto Y pues bueno, gente Recuerden que no se olviden dejar su like Un comentario sobre qué les pareció Máquina de guerra en Gears of War 4 Y yo los veo en unas cuantas horas Minutos, no sé Cuando lleguemos a 1500 likes Para descubrir el nuevo mapa multijugador Impacto nocturno Así que pues bueno, gente No se olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau! Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle a la campanita Para que te lleguen notificaciones Cada vez que yo suba un video No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal